Estas son las costumbres de mi tierra chumbivircas Con mucho cariño para todos ustedes Pero nuestro nos une Nuestras vivencias ancestrales Yorco pasantes más que a muy que Ven, 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 ven y te Maná por niñas trajere que yo Ven, 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 ven y te Ven, 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 ven y te Guayliya, guayliya Estas ríos hay que chay, pachaca Ven, 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 venita Pa' mi abrazo y besa pa' aquí Ven, 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 venita Ven, 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 venita Guayinilla, guayinilla Para ti mamita, Eulogia Salazar Concepción Gómez Bárcena Y la familia Gómez Salazar Piqués y cagones Joríticas de la bailía Y la agrupación de gatos de Chupinilcas La caja de los hay que echa y pachata Ven, 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 ven,ita Huerta y un jupis plantas aquí Ven, 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 ven,ita Ver, ven, ven, ven,ita Huayinilla 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 Huerta y un jupis plantas se ca' Ver, ven, 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 ven,ita Huelma hui qui huelja ¿Cómo no sentirse orgulloso de lo nuestro? Enchupinilcas, negro, majeño, langosta, caracapa, carabatana ¡Eso! 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 ¡Que llegó William Mancilla! ¡El Wallace Borlusco! ¡Vamos Wilfredo, Simana y esposa Jenny Gómez! ¡Salud, salud con la chichita! ¡Échale! El cuerpo es soltero, ¿por qué no descansas? Noche a noche, pasas malas noches Ese cuerpo, malagradecida Noche a noche, pasas malas noches Noche a noche, pasas malas noches ¡Güey, guey, 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 guey! ¡Bil khawarigichus! ¡Hakayfuyuta! ¡Yanah yarinda! ¡Yura yarinda! ¡Chenayatasi! ¡Hue, madriera eigenen! ¡Hagayfuyuta! ¡Hagayfuyuta! ¡Chinayatasi! ¡Hagayfuyuta! 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 Ag traits, ag traits, ag traits, ag and a la noche, sin llorar, Julio Domínguez Gómez en Quiñota, la tierra del reloj solar, Vueltecita, 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 los grandes amigos de Capacmarca, Colquedarca, Luzco, Quiñota, Santo Tomás, Chamanca, Felipe, el aprecio para el ingeniero Ángel Esquivel Domínguez, aficionado de nuestras costumbres en la provincia de Chumbivircas, desde el punto Fulpuri. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!